Derivación de la demanda agregada macroeconómica. Para derivar la demanda agregada macroeconómica debemos de considerar los siguientes planos. De una parte lo que ocurre en el mercado de bienes y servicios. De otra parte lo que ocurre en el mercado financiero. Un plano donde quedará reflejada la curva que refleja el equilibrio en el mercado de bienes y servicios, IS, y la que refleja el equilibrio en el mercado financiero, LM. Y por último un plano en donde derivaremos la curva demanda agregada macroeconómica que relaciona precios y producción cuando los mercados de bienes y servicios y los mercados financieros se encuentran simultáneamente en equilibrio. Consideremos inicialmente una demanda agregada en el mercado de bienes y servicios tal como la siguiente, que determina un nivel de producción o renta tal como este. Ese nivel de producción o renta se corresponderá con un punto de la IS. De otra parte consideraremos lo que ocurre en el mercado financiero. La demanda monetaria en términos reales o demanda de saldos reales y la oferta monetaria en términos reales para un nivel de precios determinado. A partir de aquí el equilibrio determinará un tipo de interés que si es coincidente con la IS será un punto que se corresponda con la demanda agregada de la economía. Esa demanda agregada de la economía ha sido posible porque se ha dado ese precio y ese nivel de producción. Para derivar un segundo punto de la demanda agregada macroeconómica consideremos, por ejemplo, un nivel de precios en la economía inferior. Ese nivel de precios inferior, Ceteris Paribus, provocará un desplazamiento hacia la derecha de la oferta monetaria en términos reales, estableciéndose de este modo un tipo de interés de equilibrio inferior. Ello provocará que la LME se desplace paralelamente hacia abajo y se dé un nuevo punto de equilibrio simultáneo del mercado de bienes y servicios y del mercado financiero. Ese nuevo punto simultáneo de equilibrio determina un nivel de renta mayor. Y asterisco. Ese nivel de renta mayor ha sido posible porque el nivel de precios ha sido menor. Ese segundo punto nos permite derivar, uniendo con el punto inicial, la curva de demanda agregada macroeconómica.